Septiembre de 1979, el ruido de un disparo rompe el silencio de un bello paisaje rural de Oregón. Había personas que estaban pasando el rato en un ambiente relajado, cuando de pronto la cosa se puso fea. Un asesino sanguinario anda suelto y se desata el terror entre los habitantes de la tranquila localidad. En aquella época los vecinos no andaban cerca del río a no ser que llevaran un arma consigo, porque corrían el riesgo de ser asesinados. Septiembre de 1979, el estado de Oregón, situado junto al Océano Pacífico, es un paraíso terrenal de verdes bosques, montañas y ríos. También alberga la tranquila población costera de Brookings. Brookings se extiende hacia la zona de las montañas, que quedan como a un kilómetro de distancia del océano. Es un lugar muy pintoresco, muy rural, con muchos bosques y colinas, entre las que corren riachuelos de agua cristalina que desembocan en el mar. A finales de los 70, había unas 1.500 personas viviendo en la ciudad de Brookings. Era un lugar muy tranquilo, bastante virgen y alejado del resto del mundo. Por supuesto que había delincuencia, pero la mayoría de los delitos eran contra la propiedad. Podían pasar años antes de que ocurriera nada parecido a un homicidio. Había muchos jóvenes que trabajaban de guardacostas, tanto chicos como chicas. Trabajábamos codo con codo con ellos y con el resto de la guardia costera. Nos llevábamos muy bien y siento mucho respeto por ellos. Uno de esos jóvenes es Ricky Dale Henfield, que trabaja como segundo contramaestre y dentro de un mes cumplirá 20 años. Ricky era un joven muy sociable, no muy alto, bastante delgado, de piel párida, pelirrojo y con buena presencia. Todos lo consideraban un buen trabajador. Al parecer, era simpático con la mayoría de sus compañeros y se llevaba bien con ellos. Principalmente, se dedicaba a las labores de búsqueda y rescate con la guardia costera. Un reciente rescate ha sido especialmente importante para Ricky, ya que gracias a él, ha conocido a su nueva novia de 18 años, Charla Toma. Toma era una joven de Lincoln City, Oregón. Trabajaba de marinera en un barco de pesca comercial. Al parecer, el barco había tenido problemas y los guardacostas tuvieron que remolcarlo hasta la estación de la guardia costera de Brookings. Por lo que tengo entendido, fue entonces cuando conoció a Ricky Henfield. Era una chica muy guapa, pequeñita. Tenía una buena figura, pelo negro, ojos negros y supongo que era bastante enérgica. Debieron de sentirse atraídos el uno por el otro y empezaron a salir juntos. Al parecer, la chica decidió que trabaja en un barco pesquero y ya no le interesaba, y terminó instalándose en la zona para poder salir con Ricky Henfield. Según tengo entendido, pasaban muchísimo tiempo juntos y quizás incluso vivían juntos. Me dijeron que no tardaron en ser uña y carne. El viernes 7 de septiembre no es una excepción. Ricky viene el día libre y ha pasado toda la mañana junto a Charla. Ricky la llevó a la estación de guardacostas para presentársela a sus amigos y les dijo que se irían los dos juntos de excursión río arriba. Ricky se detiene a medio camino junto a la casa de su amigo Ed Young, que trabaja de cocinero para la guardia costera. Ed no está en casa, pero su casera ve la camioneta de Ricky junto a la entrada. Sábado 8 de septiembre. Ricky Henfield tiene que volver al trabajo, pero no se presenta en la estación de la guardia costera. Creo que en la guardia costera esperaron a ver si aparecía en el trabajo y por eso no denunciaron su desaparición. Al día siguiente, Ricky sigue sin aparecer, cuando su amigo Ed Young y una prima suya, Karen Cole, llegan al lugar que Charla y su novio tenían planeado visitar. Cuando encuentran un saco de dormir sobre la franja de grava junto a la orilla, deciden investigar. Retiraron el saco de dormir que había atendido junto al agua y descubrieron el cuerpo del señor Henfield. Lógicamente, su prima quedó bastante alterada. Lo primero que hicieron fue llamar a la policía e informarles de la ubicación del cadáver. Los investigadores de Brookings y del condado de Currie no tardan en aparecer en escena. Cuando llegué al lugar, Ricky Henfield estaba en un saco de dormir de color azul que había atendido sobre la grava de la ribera del río Chetko. Recuerdo que su cuerpo estaba en paralelo con el río. Su cabeza apuntaba río arriba y los pies río abajo. Recuerdo que vi que tenía dos agujeros en la espalda. Tengo experiencia con armas de fuego, por lo que pude distinguir que se trataba de heridas de bala. Ahí fue cuando me di cuenta de que a Ricky le habían disparado en la espalda. Recogimos todo lo que encontramos en un perímetro bastante grande alrededor del lugar donde encontramos el cuerpo de Ricky Henfield. Buscamos pistas también en el agua, donde encontramos su cartera y su carnet de identidad. También recogimos botellas de cerveza, casquillos de bala del calibre 45, una pieza de joyería que encontramos en la zona, y por supuesto, el saco de dormir que cubría el cadáver. De aquella escena del crimen, me impresionó mucho la tranquilidad que se respiraba junto a la orilla del río y la belleza del lugar, que no dejaba de ser el escenario de un asesinato. Ed Young y Karen Cole alertan a los detectives de que Ricky Henfield puede haber estado acompañado y que su camioneta nueva de la marca Chevy ha desaparecido. Cuando encontramos el cuerpo sin vida de Ricky Henfield, no nos detuvimos a pensar en cómo era su vehículo, ni se nos ocurrió que Charla hubiese estado con él hasta que su prima y el guardacostas nos lo advirtieron. Comprobamos en las inmediaciones del lugar, pero no encontramos ni a la chica ni el coche de su novio, por lo que procedimos a redactar sus respectivos informes de desaparición. Gracias a la guardia costera y a sus amigos, pudimos obtener una descripción de la camioneta y el número de matrícula. Proporcionamos esa información a los medios de comunicación y a las fuerzas del orden. La policía peina los bosques de la zona en busca de alguien que haya visto a Charla Toma o la camioneta desaparecida. Cuando la búsqueda es en una casa, se trabaja con distintos parámetros. Cuando es en el exterior y en una zona rural, hay que expandir la búsqueda de forma considerable, por lo que desplegamos a varios agentes que trabajaron codo con codo registrando la extensa zona en busca de huellas o de alguien que hubiera podido coincidir con la víctima, las víctimas o un posible asesino. Teníamos que localizar la camioneta de Rick porque pensábamos que podía contener alguna pista de lo que le había pasado a Charla o a quienquiera que hubiese participado en el homicidio. Desplegamos varios helicópteros para que sobrevolaran la región en busca de la camioneta, pero no encontramos nada. Aunque es posible que el espesor de los bosques esté ocultando el vehículo, la policía también considera la posibilidad de que Charla y la camioneta ya no se encuentren en la zona. Todavía no está del todo claro cuál es el papel de Charla en la muerte de Ricky Henfield. En esos momentos no teníamos ni idea. No sabíamos si había participado en el acto criminal o si la habían secuestrado. Todo eran especulaciones. 11 de septiembre de 1979. En el condado de Curry, Oregon, la policía investiga el asesinato de Ricky Dale Henfield, un guardacostas de 19 años, al quien matado a tiros en una zona de pícnica a orillas del río Chetko, a unos 30 kilómetros al este de la ciudad de Brookings. También tratan de localizar a su novia de 18 años, Charla Toma, que fue vista por última vez con Henfield en su camioneta, que también ha desaparecido. Para investigar la muerte de Rick, primero interrogamos a entre 75 y 100 personas que sabían algo acerca de su relación y a personas que conocían a la chica antes de que empezara a salir con él. En el año 79, Charla era como un espíritu libre. Vagaba sin rumbo fijo. Hacía lo que quería, cuando quería y dónde quería. Había trabajado en otros sitios antes de embarcarse en el pesquero Sunshine. Me parece que estaba ahorrando para irse a Hawaii al cabo de un año. Tenía que ser bastante fuerte para trabajar en un buque de pesca, ya que no es un trabajo nada fácil, por lo que está claro que no era una chica delicada. Tenía una fuerza de espíritu que le permitía trabajar duro. Descubren que las joyas encontradas junto al río pertenecen a Charla Toma, lo que las sitúa en la escena del crimen. Pero todavía no se sabe por qué dispararon a Rick y Henfield. Interrogamos a sus compañeros de trabajo de la Guardia Costera y a todos quienes conocían a Rick y Henfield. Estos sabían de sus actividades y estaban al tanto de lo que le pasaba a cada día. Había la posibilidad de que estuviese metido en algún lío de drogas o algo por el estilo. Había que investigar todas esas cosas. Pudimos realizar un perfil bastante exhaustivo del pasado de Charla y de Rick, pero no fue de mucha ayuda para investigar el homicidio. La autopsia de Rick y Henfield revela, aunque con dificultad, una nueva pista. Se veía una herida de entrada, pero ninguna de sanidad, por lo que dedujimos que la bala tenía que estar dentro del cuerpo. Nos costó horrores encontrarla. E incluso tuvimos que transportar el cadáver a un hospital para buscar la bala mediante rayos X. El calibre 45 es bastante común y no teníamos nada con la que comparar las balas o los casquillos, por lo que simplemente los preservamos, los etiquetamos y los guardamos como prueba con la esperanza de que más adelante encontráramos un arma con la que compararlos. Otro misterio que la policía trata de resolver es el paradero de Charla Toma, posible testigo presencial del tiroteo. Su desaparición plantea una serie de interrogantes. La última vez que sus padres tuvieron noticias de ella fue unos días antes del homicidio de Rick Henfield y no tuvimos más remedio que tratar su caso como una desaparición cualquiera, ya que no teníamos ninguna pista que nos indicara por dónde buscar. Los medios que informaron de la desaparición de Charla Toma tan solo dijeron que la vieron por última vez con el guabíamos y se había dado a la fuga y se estaba escondiendo, si se había dado a la fuga y se estaba escondiendo, si la habían matado o si la tenían secuestrada. Estábamos muy preocupados porque pensábamos que si alguien había cometido un asesinato probablemente no tendría reparo en cometer otro más. Por eso hacíamos todo lo que estaba en nuestras manos para tratar de localizar la camioneta y por consiguiente a Charla. Al final repartimos avisos de búsqueda con su descripción y fotografías suyas entre periódicos y otros medios de comunicación para que las hicieran públicas. Los habitantes de Brookings quedaron bastante horrorizados ante el asesinato porque estaban acostumbrados a disfrutar de un entorno muy tranquilo y pacífico a orillas del río. En aquella época podías incluso acampar junto al río Chetko y dejar la tienda de campaña y todo el material sin miedo a que te lo robaran y mucha gente ni siquiera cerraba con llave la puerta de casa por lo que aquel incidente provocó bastante desconfianza. La temporada de caza de ciervos estaba a punto de empezar por lo que mucha gente estaba planeando ir de excursión a la montaña. La oficina del sheriff recibió un buen número de llamadas de personas que preguntaban si era recomendable ir o no. Quienes trabajaban en el bosque estaban muy preocupados. Habíamos encontrado el cadáver de una persona a la que habían matado a tiros en el monte y tenían miedo. 2 de octubre de 1979. Ha pasado casi un mes desde el asesinato de Ricky Henfield en la ribera del río Chetko cerca de Brookings. Un guarda forestal llamado Alprang padrulla por un tramo de vegetación muy densa a unos 3 kilómetros de la zona que la policía inspeccionó justo después del crimen. El señor Frank estaba patrullando por una zona situada a unos 12 kilómetros de donde se encontró el cadáver de Henfield cuando encontró una camioneta aparcada en uno de los caminos y como la policía y los periódicos habían difundido la información del vehículo se dio cuenta al instante de que era la camioneta que estábamos buscando y llamó para avisarnos. Detectives del servicio de investigación criminal de Oregón de la policía estatal de Oregón y del departamento del sheriff del contado de Curry inspeccionan detenidamente el vehículo en busca de pistas. Buscaron huellas dactilares y retiraron todos los objetos que había en el interior de la camioneta para examinarlos. La habían limpiado a conciencia. En su interior encontramos objetos que claramente pertenecían a una mujer y dedujimos que debían ser de echar la toma. La propia camioneta nos proporcionaba un nuevo punto desde el que empezar otra búsqueda por lo que delimitamos otro círculo alrededor de la zona y empezamos a recorrer todo el perímetro. El equipo de búsqueda examina la zona en busca de pistas que puedan conducirlos hacia alguna persona o en el peor de los casos hacia el cadáver de echar la toma. Uno siempre tiene en mente la posibilidad de que haya habido una agresión sexual y en aquel momento no paraba de pensar en qué tipo de lugares o qué tipo de personas pueden ser más propensas a cometer ese tipo de delitos. Y entonces me acordé de la existencia de una cabaña. Me parecía recordar que en algún lugar cercano se encontraba la cabaña de un antiguo minero. Los del servicio forestal me dijeron que también la recordaban. Me dijeron que podían acompañarme a la zona donde estaba ubicada. Así que, junto a un guarda del servicio forestal me puse en camino y empezamos a explorar. Me señaló el lugar donde creía que estaba y efectivamente allí encontramos la cabaña. Cuando digo cabaña me refiero a una especie de cobertizo abierto que ni siquiera tenía puerta. La cabaña era bastante vieja de los años 50 y estaba abandonada. Era propiedad del servicio forestal por lo que nadie tenía derecho legal a vivir en ella. Sin embargo, cuando el jefe Dodson se acerca para mirar descubre que la cabaña no está ni mucho menos abandonada. estaba abierta por lo que decidí entrar y vi que había varios objetos que parecían muy interesantes de investigar pero ya oscurecía y no teníamos ni los recursos suficientes ni ninguna prueba que vinculara la cabaña con el crimen por lo que decidimos esperar a la mañana siguiente. Es el atardecer del 2 de octubre de 1979. Al día siguiente cuando amanece la sencilla cabaña situada en medio de la nada dará un vuelco a la investigación. 3 de octubre de 1979 el asesinato a sangre fría del joven de 19 años Ricky Henfield y la desaparición de su novia Charla Tomah han roto la paz de los habitantes de la pequeña localidad de Brookings. Recuerdo muy bien que los vecinos en aquella época decían que no querían salir a la zona del río si no llevaban un arma ya que había un desconocido que podía matarles. Casi un mes después del tiroteo mortal el hallazgo de la camioneta abandonada de Ricky Henfield ha conducido a los investigadores a una cabaña destartalada ubicada en las profundidades de los bosques de las montañas al sur de Oregón. Tenía agujeros en las paredes el suelo estaba sucio no había muebles básicamente era una pequeña chabola en ruinas había que estar bastante acostumbrado a vivir en la inmundicia para quedarse en una cabaña como aquella de hecho decir cabaña es pasarse era más bien un grupo de tablas unidas con clavos fuera lo que fuese la mañana del 3 de octubre de 1979 los investigadores se dan cuenta de que alguien la ha estado habitando encontramos unas cuantas cosas que pensamos que podrían ser pistas había un kit de limpieza de armas varios panfletos con información de tipo paramilitar información de supervivencia en situaciones extremas y también información que parecía estar relacionada con algún tipo de grupo musulmán pero no teníamos claro en ese momento que tuviese algo que ver con el caso la policía busca una prueba que confirme que la cabaña tiene algo que ver con la muerte de Ricky Henfield el jefe de la policía era en esa época Tony Rigón de la policía Gold Beach y también se presentó en el lugar estaba apoyado en el árbol cuando se dio cuenta de que había algo blanco que salía de un agujero de la madera lo fue sacando poco a poco con una navaja mientras los demás buscaban pistas en el interior de la cabaña vio que era un pequeño pedazo de tela que resultó ser el trozo de una toalla militar que pertenecía al señor Henfield y que tenía impreso su número de serie el sospechoso o alguien cercano a él había estado usando la toalla y como el nombre de la víctima estaba escrito en ella había decidido arrancar ese trozo de toalla y esconderlo en el agujero en ese momento nos dimos cuenta de que íbamos por buen camino sabíamos que aquella cabaña jugaría un papel muy importante en la investigación porque teníamos un objeto que la relacionaba de forma directa con la víctima el equipo de búsqueda sigue examinando el interior de la cabaña y de nuevo dan con un hallazgo interesante encontramos una serie de elementos que nos proporcionaron información importante uno de ellos era el resguardo de matriculación de una camioneta que parecía bastante reciente había algunos nombres en la cabaña y empezamos a investigarlos para ver qué encontrábamos si tenían otros vehículos registrados su nombre y ese tipo de cosas el equipo de investigación también busca entre los vecinos de la zona a alguien que haya podido ver o oír algo sospechoso en el lugar varios testigos afirman que en diferentes ocasiones han oído disparos en los alrededores un viejo cazador le habla a Sam Dodson sobre unas personas que se encontró una vez mientras buscaba ciervos para cazar me habló de unas personas que iban en una camioneta y se mostraron un tanto hostiles con él y dijo que no le dieron buena espina nos describió un símbolo que tenía el vehículo en la chapa de la parte lateral como una especie de flor extraña dibujada dentro de una estrella el lugar donde me dijo que se los encontró resultó ser el camino que pasa junto a la cabaña también me dijo que en la parte trasera de la camioneta tenían una serie de cajas de cartón y a que no adivinan que había dentro de la cabaña un montón de cajas de cartón cuando investigamos los nombres que encontramos en la cabaña y los vehículos que tenían registrados descubrimos que un tal Gary Lee Smith tenía un vehículo del mismo tipo de la misma antigüedad y de la misma marca que el que nos había descrito el vecino todo concordado por lo que ya teníamos una idea del año la marca y el color del vehículo que estábamos buscando así como un número de matrícula muy posible una especie de símbolo pintado en la chapa de las puertas pensamos que tal vez la gente de los alrededores sabría algo acerca de los homicidios por lo que colgamos carteles de se busca para localizar a esos individuos mientras tanto los detectives descubren junto a la cabaña una serie de senderos que la conectan con ciertos campamentos remotos fue entonces cuando el series decidió que necesitábamos más personal porque teníamos que ampliar el área de búsqueda como no se podía acceder a la zona en ningún tipo de vehículo motorizado tendrían que ir a pie yo formé parte de ese equipo de búsqueda nuestra tarea principal en esos momentos era buscar personas buscábamos a los sospechosos pero no sabíamos que nos íbamos a encontrar cierta información que hallaron en la cabaña indicaba que al menos una de las personas que habían estado allí tenía experiencia militar eso hizo que nos mantuviéramos alerta porque era muy posible que nos tendieran una emboscada el segundo campamento estaba ubicado muy cerca del río parecía el campamento de una guerrilla y me recordó a los campamentos que había visto durante la guerra de Vietnam era bastante completo había una tienda con un montón de armas en su interior escopetas rifles munición y también todo tipo de equipamiento de acampada y comida lo cual indicaba que pensaba pasar allí una larga temporada en el campamento también estaba la toalla a la que le faltaba el trozo que encontramos en la cabaña esa era la pieza que conectaba el campamento las armas y la munición con la cabaña y esta a su vez se conectaba con el lugar donde Hemphill fue asesinado porque habíamos encontrado cosas suyas en el interior mientras siguen buscando otros campamentos por la zona los investigadores también buscan algo que les permita resolver la otra mitad del misterio en aquel momento no teníamos nada que nos indicara que había pasado con Charlatoma las cosas empezaban a encajar con Hemphill pero no teníamos nada relacionado con ella la principal necesidad de los investigadores se convierte en localizar e interrogar a los hombres que levantaron los campamentos a quienes un vecino de la zona dice haber visto conduciendo una camioneta con un símbolo extraño en el lateral normalmente se procede a la búsqueda de un sujeto o un vehículo mediante la emisión de un teletipo a nivel estatal así que hicimos pública la información acerca de Gary Lee Smith con la esperanza de que alguien lo localizara y nos informara habíamos localizado el segundo campamento y buscábamos un tercero y también a quienquiera que hubiera estado en la zona cuando en un momento dado alguien nos informó de un vehículo que había estado aparcado en algún lugar de Proxford 4 de octubre de 1979 la investigación del asesinato de Ricky Hemphill y la desaparición de su novia Charla Toa ha conducido a los detectives a una vieja cabaña situada en las profundidades de los bosques de Oregón han descubierto lo que parece un campamento de entrenamiento para la supervivencia en el que había escondidas una serie de armas y munición también ha aparecido un nombre Gary Lee Smith y el resguardo de registro de una camioneta a la que alguien vio en las proximidades de la cabaña a unos 3 kilómetros de donde encontraron el vehículo de Hemphill abandonado mientras los equipos de búsqueda siguen peinando los frondosos bosques de Oregón se ha emitido un aviso de búsqueda para la camioneta que los testigos dicen que se caracteriza por llevar un extraño símbolo islámico en la puerta mientras tanto cerca de la localidad costera de Port Orford a unos 100 kilómetros al norte de Brookings Doc Dickens ayudante del sheriff está haciendo su ronda rutinaria la camioneta que localizaron en Port Oxford era un tanto antigua y tenía una especie de compartimento trasero en ella iban tres personas y en las puertas tenía algún tipo de símbolo religioso de Oriente Medio uno de nuestros agentes en la zona Doc Dickens anotó una descripción del vehículo y el número de matrícula y se dio cuenta de que era el que aparecía en los carteles de búsqueda como sabía que estaba relacionado con un caso de homicidio decidió darle el alto para el agente Dickens detener a este vehículo no tienen nada de rutinario es una operación muy peligrosa ya que se trata de detener el vehículo de unos individuos que están relacionados con un asesinato a sangre fría este tipo de detenciones comportan siempre un riesgo muy alto y se llevan a cabo pistola en mano porque en principio es muy probable que quienes van en el vehículo estén armados y sean peligrosos el agente se acerca a la camioneta poco a poco apuntando con el arma a los hombres mientras estos salen del vehículo de repente uno de los hombres se echa a correr se aleja a toda velocidad del vehículo y desaparece entre la espesura del bosque otro también intenta escapar pero el agente le obliga a tumbarse y pide refuerzos en aquel momento todas las unidades estaban concentradas en la zona del río Chetco donde habían asesinado a Ricky Henfield por lo que el agente de Port Orford estaba prácticamente solo tuvimos que mandarle refuerzos de inmediato los primeros agentes tardaron unos 20 minutos en llegar al lugar pero a la mayoría nos llevó casi una hora porque nos encontrábamos muy lejos de allí las fuerzas policiales estatales y locales se apresuran en llegar a la escena y su actividad alerta a los medios de que algo sucede teníamos a un joven periodista de Gold Beach que se llamaba Jim Fink y que tuvo la astucia de seguir a los policías cuando los vio pasar corriendo por la ciudad gracias a él conseguimos unas cuantas fotografías interesantes del incidente de Port Orford cuando llegan los refuerzos el agente Doug Dickens sigue vigilando a sus dos prisioneros el tercer hombre sigue a la fuga dimos por hecho que tenían algo que ver con el caso de asesinato que estábamos investigando no sé exactamente cuántos éramos pero debíamos de ser unos 10, 15 o incluso 20 agentes los que participábamos en la búsqueda Port Orford es una población que está ubicada junto al océano y tiene un montón de rincónes ocultos la zona estaba llena de bosques frondosos por lo que no era difícil esconderse fue una operación muy intensa a las dos y cuarto del mediodía un habitante de la zona informa de que hay un hombre corriendo entre los matorrales al oeste del pueblo la policía envía un helicóptero de la guardia costera a que sobrevuele la zona finalmente George Rose se queda sin un lugar donde esconderse y no le queda más alternativa que entregarse los medios de comunicación del lugar informan del gran avance en el caso que ha mantenido en vilo a todo el condado durante casi un mes el hallazgo de la cabaña y las detenciones fueron una gran noticia y más aún en una zona como el condado de Curry donde rara vez ocurría algo así la población se sintió muy aliviada tras la detención de los sospechosos ya que volvían a poder pasear por el monte y por el río sin miedo los tres sospechosos son trasladados a la oficina del sheriff del condado de Curry de la localidad de Gold Beach mientras la oficina del fiscal de distrito solicita una orden de registro de la camioneta la policía interroga a los tres hombres por separado uno de ellos es un carnicero de 36 años llamado Gary Lee Smith a principios de los 70 cumplía condena por tráfico de drogas y en esa época se convirtió al islam se hace llamar por su nombre musulmán Nawad Abdul Rahman y dice ser el líder de una orden religiosa islámica con más de 4.000 adeptos en Estados Unidos y Oriente Medio tenía la idea de que se avecinaban tiempos muy adversos por lo que trataba de vivir junto a sus seguidores en zonas salvajes para aprender a ser autosuficientes y seguir sus rituales religiosos declaró ante los agentes e investigadores que tenía intención de fundar una escuela religiosa musulmana en las montañas en aquella zona del parque natural de Kalmiopsis y que muchos de sus contactos eran musulmanes que cumplían condena en la prisión estatal uno de esos contactos es George Rose el hombre de 34 años que escapó para evitar su detención en Port Orford al parecer Dawad Ragban había visitado la prisión estatal de Oregón en varias ocasiones porque estaba intentando reclutar a algunas personas y el señor Rose era uno de ellos había trabajado con George e intentaba convencerlo para que se uniera al grupo sin embargo en el momento de su detención en Port Orford George Rose no había terminado de cumplir su condena George Rose salió corriendo porque se había fugado de la cárcel del condado de Tiramuk situada en la costa norte de Oregón sabía que lo identificarían y que lo volverían a meter entre rejas y por eso trató de huir pensó que podría esconderse en el bosque en uno de los campamentos de la zona del río Chetko y probablemente lo habría conseguido si no hubiésemos estado investigando el asesinato de Henfield el tercer sospechoso es el más joven tiene 26 años es originario de Texas y se llama Edward Dellen Warren Edward Dellen Warren era joven pero parecía un tipo duro tenía un aspecto callejero se podría decir era un hombre fuerte y corculento pero tranquilo parecía como si estuviera poseído no quiero decir que su presencia me intimidara pero es que me intimidaba era un tipo grande de esos que cuando te miran prefieres mantener la boca cerrada Edward Dellen Warren había tenido problemas con la ley durante toda la vida en el momento de su detención tenía órdenes de busca y captura por robo de vehículos de viviendas y por tenencia ilegal de armas pasó un tiempo internado en la prisión de Oregon y allí fue donde conoció a Gary Lee Smith y se hizo musulmán bajo su orientación se fue de la cárcel y vino al condado de Curry para montar con Smith un campo de entrenamiento para combatientes en Oriente Medio la policía descubre que fue Warren quien le ayudó a recopilar el alijo de armas que encontraron en los bosques de Oregon el señor Warren había cometido todo tipo de robos a mano armada a mi entender él era el motivo principal por el que tenían todas esas armas porque a veces saqueaba con ellas tiendas de material deportivo algunas de las armas que encontramos en el campo eran robadas y pudimos identificar que pertenecían a tiendas de este tipo de la zona de Salem el registro de la camioneta de Gary Smith indica que el robo puede no ser el único delito que Edward Warren ha cometido cuando nos hicimos con la camioneta de Smith en Port Orford la inspeccionamos como si se tratara de la escena de un crimen encontramos una mochila que contenía unos papeles que indicaban que Edward Dellen Warren era propietario de una pistola del calibre 45 luego encontramos el arma envíen la pistola al laboratorio de criminalística de inmediato para efectuar las pruebas balísticas mientras la policía prosigue con el interrogatorio de Edward Warren tienen la coazonada de que Alvin ha andado con un elemento que lo vincula con el asesinato de Ricky Henfield pero todavía está la cuestión de la desaparecida novia del guardacostas ni Smith ni Rose revelaron ninguna información sobre charla toma en el interrogatorio y en un principio Edward Dellen Warren tampoco nos dijo nada de ella al principio Warren niega haber conocido a charla toma pero el detective Tom Benz se peca de que se le empañan los ojos cuando le muestra la fotografía de la chica el detective sigue insistiendo y Warren termina accediendo a contarle toda la historia Warren admite haber estado viviendo en la cabaña del bosque y explica que el 7 de septiembre hizo autostop para matar el aburrimiento en la zona de Brookings ese mismo día un coche que lo llevaba de vuelta a casa lo dejó en la carretera que había justo al lado de donde Ricky Henfield y charla toma pasaban el rato bebiendo cerveza a orillas del río Chetko durante el interrogatorio Warren dijo a los agentes que se topó con Henfield y toma en la ribera del río Chetko y que cuando pasaba a su lado Henfield le dijo algo en tono desfectivo él se lo tomó como un insulto y sin más motivos se giró se volvió hacia él y le pegó dos tiros en la espalda charla toma es testigo del incidente por lo que Warren decide llevársela con él dijo que tras matar a Rick Henfield se la llevó a la cabaña y en un descuido charla toma echó a correr por la montaña hacia una zona bastante despejada fue entonces cuando le disparó desde el camino a unos 15 metros de distancia según su declaración asesinó a charla toma pocas horas después de matar a Henfield el 4 de octubre Warren accede a acompañar a la policía al lugar donde disparó a charla toma la encuentran entre unas ramas y unos matorrales no muy lejos de la cabaña estaba muy descompuesta llevaba un mes allí tirada y solo quedaban de ella los huesos algo de pelo la ropa y un poco de sangre seca no había demasiado que recoger recuerdo que cuando guardamos sus restos en la bolsa no llegaban ni a los 13 kilos creo que una de las imágenes del caso que tengo más grabadas en la mente es la de los restos del cuerpo de charla toma junto a los cuales encontramos su gorrito de pescador que tenía su nombre escrito en una cinta las pruebas encontradas en el lugar contradicen la explicación de los hechos proporcionada por Warren cuando registramos la zona en busca de casquillos de bala encontramos uno a unos 5 metros de ella y otro a tan solo 2 metros de distancia lo que indicaba que le disparó desde muy cerca no tengo ni idea de por qué mintió sobre ese aspecto ya que en todo lo demás se mostró bastante sincero supongo que no tenía la conciencia tranquila o que tenía algo que ver con su religión pero sin su ayuda no habíamos podido encontrarla porque al cabo de un tiempo hubo un incendio en la zona y se quemó toda la ladera envían una bala extraída de los restos de charla al laboratorio donde comprueban que efectivamente es idéntica a la que retiraron del cuerpo de Hemphill y a la que dispararon durante las pruebas balísticas de la pistola del calibre 45 encontrada en la mochila de Warren la gente celebró la detención de Warren todos los medios se hacían eco de la noticia tanto la tele como la radio y los periódicos era una gran noticia porque había sido un asesinato realmente cruel y la gente ya empezaba a perder la esperanza de que la policía lograra atrapar al responsable Edward Dillon Warren es acusado de los asesinatos en primer grado de Ricky Hemphill y Tarla Toma y se enfrenta a la posibilidad de ser condenado a muerte pero como todo el mundo podrá comprobar la sombra de la muerte no despierta ningún miedo en Edward Dillon Warren octubre de 1979 los habitantes de la pequeña población de Brookings, Oregon respiran aliviados tras la detención de Edward Dillon Warren por el doble homicidio de Ricky Hemphill y Tarla Toma Warren ha dejado claro que los dos hombres a quienes detuvieron junto a él Gary Lee y George Rose no tuvieron nada que ver con los asesinatos tanto George Rose como Gary Smith estaban en prisión en el momento del crimen este último cumpliendo una condena de 35 días por cazar ciervos de forma ilegal al final a Smith le dejamos machar lo pusimos en libertad porque no teníamos ningún cargo penal pendiente contra él y todo indicaba que no había tenido nada que ver con el homicidio y a Rose lo buscaban por haberse fugado de la cárcel por lo que lo mantuvimos detenido hasta que lo trasladaron de vuelta a su centro penitenciario cuando le preguntan sobre las armas y la munición encontrada en las inmediaciones y en el interior de la cabaña Smith alega que eran solo para cazar y que las necesitaba para sobrevivir durante su retiro en la naturaleza los detectives que trabajan en el caso no están tan seguros de ello en aquel tiempo Estados Unidos tenía muchos problemas con Irán y el grupo religioso que había subido al poder en ese país al parecer según la información que recibimos más adelante planeaban formar una especie de guerrilla con la intención de realizar atentados en Estados Unidos no estoy seguro de si alguien descubrió algo más sobre el grupo que estaban intentando formar durante su retiro aparte de los seguidores de Rahman a quienes convenció de que tenían que mudarse a los bosques si querían sobrevivir al no existir pruebas contra él Gary Smith es un hombre libre en su papel de Dawad Abdul Rahman líder musulmán hará de consejero espiritual para Edward Warren 29 de octubre de 1979 Edward Ellen Warren comparece ante el tribunal del distrito del condado de Curry en Gold Beach Oregón solo había unas pocas personas en el juzgado la cosa estaba muy calmada entre ellas había familiares de Warren como su madre y su hermana el juicio de Warren era interesante en varios aspectos porque el señor Warren siguiendo sus ideales religiosos sentía que debía declararse culpable asumir la responsabilidad y acatar la pena de muerte por lo que había hecho antes de que se le imponga la pena de muerte el estado debe demostrar en una audiencia que el asesinato fue intencionado y no en defensa propia también debe demostrar que Warren podría volver a matar en el futuro entre los testigos se encuentra el policía de Arizona que en una ocasión detuvo a Warren en Phoenix declara en la audiencia que tras la detección Warren resultó herido al intentar arrebatarle el arma el agente de policía está convencido de que Edward Warren lo habría matado si hubiese logrado hacerse con el arma en los juzgados Warren se mostró tranquilo no quiso llamar la atención solo habló cuando tenía que hacerlo el testimonio más impactante es el del propio Warren que admite que asesinó a Ricky Henfield y a Charles La Toma por el simple hecho de que perdió los estribos está claro que Warren tenía que ser alguien muy perturbado para enfadarse tanto con alguien por sus comentarios despectivos volverse hacia él y dispararle a bocajarro tenía que estar muy atormentado el único remordimiento que mostró fue cuando pidió que le impusieran la pena de muerte por lo que había hecho cosa que finalmente el juez le concedió los habitantes de Brookings se alegraron mucho de que lo condenaran a muerte fue un crimen terrible que tuvo lugar en una localidad pequeña y tranquila y todo el mundo quedó conmocionado al fin se podía cerrar el caso más tarde el tribunal supremo de Oregón revocó la sentencia de muerte y le rebajó la condena a dos cadenas perpetuas la cadena perpetua de Edward Allen Warren dura 24 años el 12 de febrero de 2003 fallece en un hospital de Salem Oregón a los 50 años el caso escalofriante a la parque inusual finalmente queda archivado fue un caso muy interesante y mi jefe me dijo que gracias a él gané tres años de experiencia en tan solo tres meses pero por supuesto fue una gran tragedia porque dos jóvenes perdieron la vida por el simple hecho de estar en el lugar y en el momento equivocados